Plaza, please. Plaza. Plaza, please. Plaza, please. Plaza, please. Plaza, please. Mi papá espira porque pides su patadillo A la que me entregó su amor a Paulace A la que me entregó su amor a Paulace Con la gente que te quedé Cuando se fue Paulace Paulace, con la gente que me llego Caramba, con la gente que se va a encomendar ¿Cuál es el que te expliqué de cuando se cuelga un nacer? Ay, mi vida y se incluye un amor, no vale nada, no vale nada tuve. ¿Cuál es el que te expliqué de cuando se cuelga un nacer? ¿Cuál es el que busco de noche y yo busco de día? ¿Cuál es la carrera donde se diría? ¿Cuál es el que te expliqué de cuando se cuelga un nacer? ¿Cuál es el que te expliqué de cuando se cuelga un nacer? ¿Cuál es el que te expliqué de cuando se cuelga un nacer? ¿Cuál es el que te expliqué de cuando se cuelga un nacer? ¿Cuál es el que te expliqué de cuando se cuelga un nacer? ¿Cuál es el que te expliqué de cuando se cuelga un nacer? ¿Cuál es el que te expliqué de cuando se cuelga un nacer? ¿Cuál es el que te expliqué de cuando se cuelga un nacer? Oye, Paulita, vuelve que a ti te espero, te despidiste de rendición. Oye, que te diste que ve, cuando se aporta una cera, te canto, te canto, Paula Mulata, vuelve, que siempre gozaré. Oye, que te diste que ve, cuando se aporta una cera, pero me hiciste una negra, yo no sé, no sé lo que yo haré. Oye, que te diste que ve, cuando se aporta una cera, yo compro la emoción por uno de los días, a esa negrita linda, linda, linda. ¿Qué? ¡Era Maripa! Felipe, directamente de la pastilla. ¡Dibuja, Felipe, dibuja! ¡Era Maripa! La venga, está cruzando. 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 La venga, está cruzando.